¡Suscríbete al canal! La ruta estuvo padrísima, al lado de los paisajes, todo estuvo increíble. Como nos pudimos dar cuenta, fuiste desagredor al primer lugar. Sí. ¿Cómo te sientes? Pues bien, muy contento. ¿Qué les pareció la sierra aquí? No, padrísimo, la verdad es que padrísimo. No sé qué opinión ellos, pero padrísimo. ¿Platíquenos aquí su opinión acerca de este primer lugar? Pues lo organizaron muy bien, la verdad es que vivimos el ánimo de toda la gente, nunca nos dejaron solos, te echan porras, te dan tu hidratación y la ruta muy bien marcada, todo muy bien organizado y mucho ánimo de todos. Si tuvieran la oportunidad de volver, ¿lo harían? Sí, por supuesto, ya estamos planeando la que sigue. Platíquenos, ¿cuántos años llevan participando en este tipo de competencias? Bueno, para mí es el primero que hago de montaña, pero llevamos unos más que otros. Yo llevo dos años más o menos, pero ellos llevan más como cinco o seis años y pues estuvo muy, muy padre. Para ser el primero, la verdad, yo volvería otra vez. ¿Cómo te sentiste en la competencia? Bueno, o sea, tuve algunas problemillas ahí, pero me sentí muy bien. Entonces, vamos a pasar de este lado con sus compañeros. ¿Cómo se sintieron en esta competencia? No, excelente, muy apoyado por la gente y aparte la organización está increíble, o sea, todo el mundo te apoya y hay muchos puestos de hidratación y así. ¿Les gustó mucho la calidez de la gente? Sí, claro. ¿Volverías si te volvieran a invitar? Voy a quedarme una semana aquí. Platíquenos y cómo se enteraron de este triatlón. Pues tenemos aquí un amigo, se llama Rodrigo, y él nos invitó a la carrera. En realidad no sabíamos cómo iba a estar organizado. De hecho, no sabíamos qué iba a hacer de montaña al principio, pero ya estando aquí, pues te ganas la emoción y volver a competir. Muy padre. Bueno, para ser el primer triatlón que organizamos nosotros como dirección del deporte en coordinación con la empresa SOS Sierra Gorda, pues la verdad que fue todo un éxito, rebasando las expectativas que teníamos inicialmente. Contamos con la participación de 25 equipos, además de que tuvimos la oportunidad de tener la visita de triatletas de diferentes partes de la República, como lo fue el Estado de México y del mismo San Luis Potasí. 25 equipos, ya 25 equipos y estaban integrados por tres integrantes. La dinámica fue la de la modalidad de relevos, en la cual tenía uno que nadar, uno que darle a la bici y cerrar con la carrera en cada una de las categorías. Sí, en esta ocasión hubo bastante participación en cuanto a la categoría femenil, pero gente individual, es decir, señoras que decidieron y jóvenes, mujeres que decidieron hacerlo de manera individual. En la categoría libre se contó con la participación de un trío, un trío de aquí del municipio, de muchachitas, que sus edades oscilaban de los 18 a los 39 años. ¿Puede serían nuevamente la invitación para el siguiente año? Así es, pues bueno, pretendemos continuar con este proyecto, con este formato, que la verdad llamó mucho la atención. Al principio estábamos un poquillo ahí medio tristes, porque las condiciones del clima pintaban para que pudiera estar un poquito frío, pero no, el clima estuvo bastante agradable, la gente estuvo bastante contenta, disfrutaron. Agradecer a todos los patrocinadores, porque gracias a ellos es que se pudo realizar este primer triatlón. Agradecerle a Protección Civil, a Seguridad Pública, a Tránsito, al Cuerpo de Bomberos, que también tuvieron actividad a la hora de que se estuvo realizando la prueba de la natación. Y bueno, agradecerle también a la comunidad UAC, a los chavos de Talán Deportivos, a toda la gente que se hizo parte de este bonito evento. Y bueno, invitarlos a que estén al pendiente de futuras convocatorias. Tenemos en puerta ya lo que es la media maratón de la sierra, la cual se va a realizar el próximo 22 de febrero. Ya invitar a la gente a que se prepare, que comiencen con sus entrenamientos, para que participen y se hagan partícipes de este evento que es nuestro, es el evento deportivo más importante que tiene el norte del estado de Querétaro, la media maratón. Gracias. 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 Gracias.